Cuéntale, mi hijo que está en la noche que quiero ver Cuéntale, cuéntale que eso me jodiste Cuéntale, mi hijo que está en la noche que tú me vas a dar Cuéntale, arriba, 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 arriba Cuéntale, cuéntale, mi hijo que está en la noche que yo voy aquí muy bien Con allá que voy a dar Dice que te sientes bien, que vaya bien a los inevitably Quiero que le pasa la banda, que sí me dan la postura Dice que me denigüe, que claro que te acosó Quiero que te pare a mí lo que estaba en la voz Te va a doler, te va a doler No te va a dar la verdad, no te tengo más Si ya no me pide que abandone Ya no me pido la locura, no te viene a otra Te va a doler, te va a doler 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 Las armas! Las armas, arriba, arriba, arriba ¡Haliposo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!